3% es una serie de suspenso y ciencia ficción brasileña de Netflix. Constituye el primer proyecto de producción original en Brasil de esta empresa y es una de las primeras series de Netflix producidas en un idioma distinto del inglés. El argumento se desarrolla en un futuro distópico en Brasil en el que a las personas se les da la oportunidad de ir a una mejor cara de un mundo dividido entre el progreso y la devastación, pero solamente el 3% de los candidatos va a tener éxito. Una serie de pruebas a través del proceso serán las que determinen si los candidatos son oportunos o no para viajar al exterior. El 4 de junio, Netflix, la productora de la serie, confirmó la renovación de 3% para una tercera temporada que ya se estrenó en su plataforma. La temporada 3 cuenta con 8 buenos episodios. 3% es una serie que ha demostrado estar a la altura de las producciones estadounidenses y que ha servido para que Netflix apueste por más producciones originales en América Latina. ¿Qué opinas tú? Déjame tu opinión en los comentarios. Eso es todo chicos, no olvides dejarme tu poderoso like si te gustó este video, suscríbete y activa la campanita para seguir viendo más videos como este. Yo soy Ryzen y nos vemos hasta la próxima.